Música 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 Bien salido gente, hace apenas dos horas lo terminé Hace dos horas gente, miren yo le mandé una foto Música Música Que bien Seguimos sacando el carro para tomar un video y una foto Música Música Bueno gente estamos aquí iniciando este video porque quiero Contarles de que tenemos un amigo aquí que Aparte de ser un genio Un genio, les cumple todos sus deseos Así que miren, ahorita vamos a iniciar este video Con un invento que le pedí yo a este señor El se llama Toño, Antonio verdad? Vos tenes un canal verdad? Si, tengo un canal Apareces como? Noeuto, allí pueden buscarme Y también el es de aquí de cara sucia Si ustedes quieren que les hagan un invento como el que ya vamos a ver El se los hace Puedes hacer cualquier cosa verdad? Si en hierro Todo lo que te pidan? En hierro cualquier cosa Vaya miren, asomate ahí con ese volado Asomate, asomate Vamos a mostrar el invento 100 salidos gente Hace apenas 2 horas lo termine Hace 2 horas gente, miren yo le mande una foto Yo le mande una foto, le voy a mostrar la foto que le envié Y yo le dije mira Te crees capaz de hacer una bicicleta así? Y la respuesta tuya fue? Que si? No se tardó ni 2 días en hallarme Y la bicicleta que compramos usadita Porque compramos una que ya estaba usadita para romperla Porque nos doli a romper una nube Así que, compramos una usadita ahí por estos accesorios Miren, por este Por eso donde va aquí esto metido Por eso donde va aquí metido esto, aquí los paleros Y toda esta madre Y este volado, y por este volado Y por este volado prácticamente compramos la bicicleta No porque prácticamente lo demás lo hacía Si, pero más que todo le voy a contar Esta pieza es un material que no lo encontramos esta medida en la ferretería Por eso lo hacemos Este tambor si se puede encontrar Pero no íbamos a comprar un metro solo por este pedazo Ajá Entonces miren gente, el me hizo esto Me dijo que comprara el caño Jajaja Compramos el caño, la bicicleta Y de ahí la mano de obra verdad? Pero miren, ustedes quieren inventar cualquier tonteras No crean que hace solo tonteras Hace cosas formales, porque tiene llaves El taller siguen, muestrenles ahí a la gente Si ustedes quieren contactarlo a él Si quieren que les haga Cielos falsos Si Albañilería También Puta her... No, eso no No, eso no Albañilería Como se llama un volado? Construcciones así metálicas Polineados Si, polineados Ventanas El hizo el portón de nosotros De la casa de nosotros Si quieren saber ahí Él lo hizo Galera Galera El pavimentado lo hizo Entonces, él es la persona que está detrás de eso Yo le pedí esto porque lo empecé a conocer como era de res Entonces, ahorita vamos a darles la muestra a ustedes Él te hizo también las chanclas Él me hizo las chanclas de hierro El calzoncillo El calzoncillo de hierro Que más? Un montón de tonteros Un montón de tonteros Ah, las llenas de tabla Las llenas de tabla De madera De madera Que hemos hecho Entonces, hoy le he pedido esto Pero él como es el vendedor, verdad? Nos tiene que dar la demostración Va a dar muestra Él tiene que ver, como tenemos que ver Ver para creer No gente, ya me monté Vaya gente, la misión después de esto Esto mide más de 2 metros, pavos O sea, está demasiado alta Entonces, aquí Ya vieron la prueba de fuego Aquí porque a uno le tiemblan las canillas, pav No porque es bien original, pav Entonces ahorita la prueba de fuego Miren El equilibrio Ahorita la prueba de fuego, gente Es probarla yo Y de ninguna Ahí nos avisas cuando te agarremos, pavos Miren ahorita Que solo somos inventos, gente Ahí estamos Primero sin una mano Después sin la otra Y faltan las dos Después sin 10 Que chistoso Miren viejuela Ey, pero estás contando De que cuando la estabas haciendo La probaste solo Y te caíste Si, me caí Ajá, vaya gente Ellos dos son ahí El es el inventor Y él es el ayudante Ajá Ajá, vaya gente Ahí tienen su negocio Para que ustedes lo puedan contratar Miren este invento ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¿Quién se sube de las mujeres? ¿Quién se sube de las mujeres? ¿Quién se sube de las mujeres? ¡Ah! Bueno, bastante que hemos estado Ahorita inventando y probando La gente para O sea Un señor paró Y nos grabó ahí Y le daba risa Ver como andábamos en la bicicleta ¡Ahí está! ¿Quién se sube de las mujeres? ¿Quién se sube de las mujeres? ¡Venga pues! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! Aquí lo vamos a andar teniendo nosotros Aquí ¡Vale amigo! 5 dólares y se sube a andar ¡Venera! ¡Sí! ¡Vájate! ¡Dale voy yo! ¡Vájate! ¡Vájate! Pero ustedes lo van a mandar Pero no lo vayan a asaltar No amigo, no se vaya a asaltar No, no lo podemos mostrar Ustedes no lo vayan a asaltar Le voy a dar una demostración yo amigo Vale, seguimos ustedes Para que vean que si se puede Que no estamos viviendo No estamos hablando de pajas No, no, yo sé Yo lo entiendo Estas no tienen que ser ni los payasos Solo nosotros Gente, ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Y por qué los hombres viven menos? Una mano Y la otra mano No, ella no Ahí me voy a matar Y vamos ¿Por qué los hombres viven menos? Porque somos felices con cosas tan pequeñas Ahí está, el que quiera dar una probadita ahí está Vamos, la vuelta aquí Vamos a ir para allá Somos felices con cosas tan sencillas Sí, Dios mío Sí, Dios mío Yo creo que no andaba trabajando Sí Pero ahí tiene gente del cambio Ah, de verdad Ya lo estaba Sí, sí, sí Si, yo iba a ir al Paimet Pero tenía otro trabajo no lo voy a aventar amigo no me voy a aventar se sienten los perros cuando ya se pone ahí uno me sientes bien? no se mueve que no lo soltamos hasta que usted diga sueltenme lo soltamos y si no quiere que lo suelten no lo soltamos por que los hombres viven miedo si este señor tenemos arriba? sueltenme sueltenme no agarra mucho el culo no hay calabres que yo muy aliado no temes no temes que doy aparte de que doy agarra mucho soy un gran malvado papá miren gran malvado soy malvado chicos miren no le falta disfrutarme ya despertando no hay malvado no hay malvado no hay malvado unos 5 dolares señor gente asi que le vamos a cancelar ahorita ya me han pagado ya mismo pero la cadena es de unas 3 le hicieron de esas 2 2 y un pedazo 2 2 2 3 2 con esas le digo yo la grito y vuelvo que chido esta adecuado se cante bien cansado esta adecuada para como se pedale ya va y ahi vamos dos mil años mas tarde bueno gente ya estamos en el día 2 hoy tenemos a Jaro aqui que nos ha hecho el paro de ahi la trajeron donde la teniamos nos hemos ido un poco retirados donde estábamos de Toño y ahorita vamos a ir al centro ya fuimos una vez si quieren verla primera vez en el canal de Toño ahi va a quedar el video donde nos metimos bueno yo me metíba ahi toda la gente allí se nos quedaba viendo como gente dice hey se va a caer que no se que pero ellos piensan que uno se puede caer pero el equilibrio arriba bien cabalos tiene uno es normal es normal es normal es normal lo único que está en esa altura ya se subió Jaro gente para los que pueden estar preguntando ven porque les digo que los hombres vivimos menos este el señor ayer le picaron las patas hasta que se subió y hoy Jaro y así vamos a ir a reclutar gente ahorita vamos a ver cuantos para no recibirse ajá así que vamos gente aquí tenemos ya este dispositivo con todo démosle sí es el es 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 tío Recuerden tener seguridad ante todo, por eso van ellos todos, de ahí yo sirvo de seguridad. Vamos a salir ahorita lo principal, ya salimos una vez como les digo, lo pueden ver en el canal de Toño, así que vamos con la segunda vez, vamos a ver que tal nos va. Bueno gente, estamos aquí, estamos esperando que vaya el bus, recuerden no hacer esto, porque va. Vamos, 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 vamos. Misión cumplida Toño, ahí estamos, gracias ahí también que nos andas deteniendo con todo ahí, y gracias a mi hermano también que nos hace el paro, lo vamos a hacer rebajar gente, así a puro ejercicio. Y la pingüe nos quedó, es que mucha velocidad agarra eso, ahorita andamos buscando un valiente entre la gente que quiera subirse, vamos a ver. Pesquemos a alguien, aquellos los veo yo con ganas de subirse, fíjate, aquellos de la peluquería, pero como que tienen miedo. Un valiente gente, y de eso trataba esto, encontrar un valiente, encontramos uno, pero obviamente lo vamos a ir deteniendo, pero a él lo vamos a pasar, a que empiece a pedalear ya en los planos, porque aquí se puede desamatarme, como primera vez. Un valiente gente, vamos, un valiente. Vamos, sentate, dale. Ahí te vamos a pasar. Si quieres grabar, lo voy deteniendo ahí. Dale, cortártelo ahí. Pon el pie, pon el pie, aquí no te caes ya. Si trataba de ir a pedalear, no te vamos a rotar hasta tu botigada. Trata al pedalear para que agarres confianza. Sí, dale, ahí te lo hablando, para que vaya. Así como es el tigarita, que te llevamos a hacer la sentida cuando vas a pedalear. ¡Qué rayos! ¿Qué tal? Cuando tú tiras, te saltas. ¡Bajos! ¡Jajaja! ¿Sería que en la puerta uno no sale si viene un carro? ¡Jajaja! 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 ¡Vaya! Ya logró confianza. Debera todo. Sí. Bueno, gente, es buen. El único valiente. El único valiente. El único valiente. El único valiente. Tiene uno que dijo. No pega. No pega. Si no vuelve el fresco. no me caigo yo bueno gente aquí va mi hermano jaron va con todo y guache estoy grabando para que se vea después y para que vea la esposa de él lo que anda haciendo me va con todo el minutero que quiere subir miren esta onda mide como dos metros y algo de alto está chingona para andar jodiendo si mandan a hacer una de estas no lo intenten hacer en la calle o sea traten de agarrar la suave porque va qué épico no te vayas a caer loco el tuyo continuamos gente con todo ahí ve salud cuídate la pequeñina de los vídeos bueno salud vamos continuamos aquí dale hasta allá estamos cansados porque lo hemos andado metiendo con todo iba a andar deteniendo y andar este avanzando en esa onda entonces un poco cansado porque andamos corriendo una plena hora el mediodía pero aquí vamos y recuerden que hoy estos días aún de más calor aquí vamos y ahorita vamos con mi hermano que él también quería ser partícipe del vacil que te llevamos entonces ahí está a la gente le llama la atención en la calle en los carros hasta las paran porque quieren guachar como 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 se ve en una banca va entonces pero ahí vamos gente así que miren hasta el teléfono sacan del carro para tomar un vídeo y una foto me miren hoy para montar un amigo aquí que dice que el vídeo que subí ayer el tiktok para él sentía nervios que venga para acá le dijimos ya lo tenemos aquí puede manejar la bicicleta verdad si puedo manejar la bicicleta dale pedaleo se aviente para un lado trate de equilibrarse deje pedalear para que sienta confiado deje pedalear para que sienta confiado no logra saludos ahí amigos espero que podamos saber adiós con este aparato empezamos a soltar se va suelto se va suelto no me vaya a despedar el salvador de ese se atrevió no 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 buen segundo en aceptar el reto gente vamos no el tercero porque el primero que creímos el tercero el cuarto el señor de hierro el cuarto si realmente se ve en la iglesia que se van a controlar este claro no 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 le dio miedo no 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 esos que van caminando son los frenos cuatro frenos cuatro frenos no pero mira siempre se suelta no es que el miedo es subirse y bajarse es que el miedo es subirse y bajarse no 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 no